En la película que está hecha con mucho amor y yo creo que eso se nota, mucho humor también, que eso es un bálsamo para lo que venga, y un amor también muy importante de la Virgen María, que yo creo que nos va a bendecir a todos, yo así se lo pido, confío en que a cada espectador le toque un poquito el corazón. Conforme iba rezando, pues iba conociendo cada vez más a la Virgen, qué mejor manera de conocer a alguien, y la verdad es que poco a poco he ido conociendo muchísimo más a nuestra Madre del Cielo. Hay una parte de ficción al principio, pero luego un personaje de ficción entra en la realidad y se mezcla con personajes reales, de carne y hueso, entonces la idea es provocar esa pregunta en el espectador, lo que estamos viendo es ficción o realidad, no solo desde el punto de vista formal, sino del contenido. Gracias. 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 Gracias.